¿Qué pasa Paborgamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión estamos con nuestro compañero Pedro, que es nuestro jugador de Inari del equipo. Bueno, es jugador de Inari, ¿vale? Y ahora vamos a explicar por qué. Vamos a comentar el artículo de donde viene, en la Wayne Dart, el code de Inari, con los nuevos cambios que han salido, que podrían haberse ahorrado un poquito. Y bueno, antes de nada decir que esta semana pasada no hemos podido subir informe, porque teníamos dos grabados, pero con el palo que pegaron las FARC, realmente ya las partidas que teníamos no tenían sentido, porque teníamos una de caballero, que ya no salía para nada, es decir, que realmente no servía. Servís puede servir, pero vamos, que él no es... No, y otra con Elda, es que ya no tenía sentido. Entonces vamos a grabar una este jueves, ¿vale? El jueves la vamos a grabar, la dejaré subida el viernes antes de ir a Málaga para participar en el GT. A ver si hacéis algún report-roll de Málaga. Sí, vamos a intentar hacer un vlog, a ver si os mola, hago unas tertulias y todo eso, a ver si sale bien. Y nada, pues vamos a empezar con el resumen del nuevo códice que se va a encargar Pedro, que es el que controla del asunto. Vamos a ver, cuéntanos un poco. Vale, primero decir que he cambiado la regla. Antes era la fuerza de la muerte en España, el Sword Boots, creo que se dice en inglés, que era que los Elda Dinari, cuando una unidad a siete pulgas de ellos moría, podían hacer una acción de mover, disparar... El estallido de armas. Sí, el estallido de armas, pero eran acciones de secuencias de juego, básicamente. Ahora simplemente que si tú matas una unidad, da igual, no tienes que estar ninguna distancia, simplemente la mata en ese turno, se activa el estallido de armas y lo que pasa es que tienes que siempre atacar primero, en la fase de combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa si ya atacas primero, como por ejemplo si cargas? Pues que tienen más o no, le impactan en combate cuerpo a cuerpo. Ese es el cambio que han hecho de la regla del estallido de armas. Pero eso se sigue aplicando, si por ejemplo una unidad de disparo mata a una unidad, y entonces se la aplicas a la que tú quieras. La regla pone que una unidad es destruida, no te especifica como tienes que destruirla. Aunque sigue siendo un combo, en la fase de disparo con los Dark Ripper, mata una unidad y entonces a las lanzas le das el más un impactar en ese turno que va a cargar. Por ejemplo, sí, podría ser una opción. Claro, los Dark Ripper e Ignatius no se van a jugar, pero bueno. Sí, a ver, antes molaba por el hecho de que tu lanzas, disparabas o lo que sea, y si matabas algo, o en la fase de carga matabas, con el movimiento te escondías. Correcto, es que es otro de los cambios que han hecho. Antes tenías acceso a todas las poderes Clash World, ya lo tienen, tienen los poderes Pro-Dio y Nani. Y le han quitado las claves. Han sustituido las claves y entonces ahora lo que tienen es que que en vez de ser Clash World, Kabbalah, Quick School y Mascarada, que sería, ahora simplemente le ponen Ribbon y al lado pues el mismo nombre. O sea, un Arsujani, otro Drugar y otro Drugar y otro Arling. Simplemente para que no coincidan con la keyword de sus propios respectivos libros, ya que lo que ha querido InWords es hacerlo totalmente independiente de los Nani. No quieren que tengan relación directa con el resto de libros. para que le afecten a todas las gemas, poderes, rasgos de versión de la guerra, que pudieran hacer X cosas o hacer una unidad de ese tipo, etc. O sea, que no quieren que tengan que ser su poder propio InWords. O sea, no se hubiera afectado por nada fuera de InWords. Si es que el problema de este libro es que dependía demasiado de los Crack World. Dependía totalmente de los Crack World. Hombre, era el que más partido le sacaba a dos unidades muy buenas como eran las lanzas brillantes y los segadores siniestros. Claro, pero ya al... Aunque es cierto que últimamente también la gente ha estado jugando mucho con los Arlequinos Inari. Con las motos, el solitario, que en puerto solitario ya no puede ser Inari. Es una de las miniaturas nuevas que han prohibido Inari. Aparte de los que ya eran antes como el Avatar de Caín, los Hemúnculos y creo que las Mandráboras también, si no me equivoco. Ahora también han incluido al solitario como que no puede ser Inari. ¿Y la unidad de esa guardia espectral que usabas tú también da un buen resultado? La unidad de guardia espectral es de las pocas unidades que yo creo que ahora mismo se podría jugar Inari y tener algo distinto o que pudiera parecer mejor, no mejor, sino que pueda parecer competitivo al lado de una guardia espectral de Crack World. De todas formas, ahora lo explicaremos al final del vídeo, pero la unidad de ahora mismo, tanto Crack World como el de Guinness, que serían unidades de combate cuerpo a cuerpo y culto de brujas, ya que la unidad de disparo, o sea, la unidad de disparo como cava la... no ha de ser para nada la regla Inari, o sea que incluir los Inari yo los veo absurdos. Los que pudieran utilizar para llevar combate cuerpo a cuerpo, o que tuvieran unidades buenas de combate cuerpo a cuerpo, ya veremos como no salen tan rentables ahí Inari, aun siendo Crack World, aun siendo Arlequín, aun siendo culto de brujas, ¿vale? Y con esto serían un poco las reglas genéricas que han cambiado también, como anécdota, decir que han puesto ahora que tanto los tres personajes especiales, Linkarne, Ibrahim y Elvisharka, pueden incluir en cualquier destacamento a el Dari sin tener que ser Inari. O sea que tú lo opones y simplemente es parte del destacamento, no te rompe las... No, no te quita nada. Yo creo que al no compartir... ¿No pierdes el mundo de nuestra nave o si lo pierdes? Yo creo que sí. Yo creo que sería más que Napa que los puedan incluir. Entonces yo creo que no merece la pena. Si vas a perder en un batallón o en algún destacamento... Realmente lo han hecho para que lo tengas que ser... para que puedas utilizarlo sin ser Inari, pero yo creo que eso hubiera más enfocado a otro tipo de juegos, no al juego competitivo, porque a lo mejor perdes Kabbalah si vas a utilizar un batallón barato para tener Beck, pues si te interesa que uno de los CG es meter a Elvisharka, porque te salga en punto y quieres un personaje más de Combat Evil Power, porque hay un Arconti o un Asugu o lo que sea, pues sí, para hacer un Mises de Kabbalah, pues lo metes. Pero si tú quieres jugar puro... que te diré yo, Crash World Alator, pues perder menos uno por medio de estos personajes no va a aparecer la pena. Qué va. Y en el caso de otros, como el Culto de Brujas, perder sus habilidades, como el Culto de la Pena Roja, por ejemplo, que es muy utiliza en competitivo, el Mono de la Fuerza y que solo uno muera por Moral, no te va a interesar perderlo a cambio de llevar a cualquiera de estos personajes en el destacamento. Claro. ¿Hay cambio en los personajes? ¿Hemos tenido mucho hoy? Pues realmente sí, ¿no? En Verdura nos quedan a su rasgo de Señor de la Guerra propio Inari, que ya no tienen que elegir los de reglamento porque ya tienen los suyos propios, a Ibrahim en punto, el de que hace Consolidaciones, y Billing de Shai Purgar en vez de 3, a mi parecer es al lado... Es que para ese personaje no le pega mucho. El personaje me lo pega un de todos y le pones con habilidades puramente de combate cuerpo a cuerpo. Si me dices que es un capitán martillero, te lo cumplo. O albisarca o... Pues sí, incluso el Incarnet con su habilidad de teleportarse cuando muere una unidad que sale una ocultada, pues puede hacer intervención heroica a él, le da más juego. Esto es como lo del Kaos, los poderes que han metido en Pachetán, el Psíquico para el combate, pero para qué, si es la miniatura que menos vale para el combate. No sé, han querido enfocar tanto el ejército al combate cuerpo a cuerpo, que hasta contra Ibrahim tienen que ir sus rasgos de señal de la guerra al combate cuerpo a cuerpo. Creo que si te carga una compañía de la muerte va a usar el Pilen de Shai... Hombre, la... No sé, no sé yo, no sé. Bueno, déjalo exactamente hecho. Puede ser placionado desesperado. Pero en verdad, el rasgo de señal de la guerra a Ibrahim, la verdad es que... No le pega, pero bueno, tampoco lo metes por el rasgo, lo metes por... Por lanzar con el más uno los poderes psíquicos, y por... Si juegues a Inari, pues hay una opción de psíquicos recomendable. Porque lanzar con más uno... Está muy bien, la verdad, lanzar con más uno los poderes. Sí, sí, sí. La miniatura sigue siendo buena. Sí, realmente. Bueno, pero yo sinceramente, a día de hoy con fomentarlo a Inari, de los tres personajes la veo la menos útil. Porque como ya puede utilizar cualquier psíquico de Craft War, o de Arlequín, si juegas Arlequín, yo veo mejor meter, por ejemplo, como un modo barato de Warlock, o un warrior de... un warrior SPECT3, un warrior de armas, que son más baratos y te pueden tirar los poderes más separados... que me hacía Ibrahim. O incluso un vidente que vale 110 puntos, y te repite los chequeos... Entonces la lista de Inari, que no creo que haya muchas, ya no crees que se vaya a jugar... Ibrahim, yo personalmente a día de hoy no la veo, al coste en puntos que viene. Así que va a 132 puntos, y solo tiene el mauro al lanzar, que ya veo mal que la disciplina así de Inari no es ninguna disciplina determinante, si fuera una disciplina determinante sí que la vería más... más óptima, porque el más uno sería más diferencial, pero una disciplina psíquica normal, o sea, no es ni mala ni buena, normal, para mi gusto, no creo que un psíquico potenciado sea lo más óptimo para utilizarlo, la verdad. Luego, el incarné, también sigue igual, la verdad, mismo precio, mismas habilidades, lo único que le han puesto nuevo, es que ahora tiene el racco de señores de la guerra igual que Ibrahim, este racco de señores de la guerra sí que es más útil, porque cuando se activa el estallido de armas, gana más o menos la fuerza y más o menos los ataques. Entonces son siete ataques de fuerza siete... Este sí va orientado a pegar. Es que va equipado al combate cuerpo a cuerpo bien, la espada que lleva, una espada muy buena, repite para herir, menos cuatro el FP, un desí de daño, impacta al dos más, aunque le metas negativo obteniendo activo el estallido, impacta dos, porque va a dos de base. Claro, si activas el estallido dirías al dos con un más uno, ¿no? Con un más uno, entonces claro, si te pones un menos uno así, impacta un da dos. No se me ocurre ahora mismo la posibilidad de poner un menos dos a impactar en combate, no sé. O un menos dos en combate cuerpo a cuerpo es complicado ahora mismo, quizás los portadores de la plaga de noble, con su habilidad de menos uno es el más de veinte y el mía más de bestidencia. Vale, sí. Podría ser una combinación, que tuviera menos dos en combate. Bueno, pero va, el tres, tampoco es más problema, o sea. No, no es ningún problema, si el verdad encarne como personaje especial de Inari, si fuera un poco más barato, a mí me parecería muy interesante, porque tiene la habilidad de teleportarse por el campo de batalla, es un psiquio que tira dos poderes. Un tazimune moral a los Inari, le dan un ídolo de seis, tiene un vulnerable de cuatro y cada miniatura a Eldari, no Inaris, no, Eldari, que esos son todos los... Sí. Que a seis pulgadas muera, él tira un dado y a cuatro más se recuperaría. Eso es miniatura en unidad, o sea, que no es que estén en unidad de diez y tú lo tires, si no, a lo mejor si pillas tres miniaturas o cuatro... Sí, sí. Y mete y puede recuperar heridas, o sea que... Y encima al cuatro más, que es bastante fácil, que no es... Correcto, entonces el personaje es bastante interesante para el combate cuerpo a cuerpo, y mueve ocho, tiene fly, o sea que... Es un personaje que está muy bien diseñado al combate cuerpo a cuerpo, pero... No parece del core de Inari, ¿eh? No. No parece, no parece. El rato es el de la aeropotencia, pero 337 puntos, y tener que ponerlo en un batalla de Inari, ahora mismo se antoja difícil utilizarlo, salvo que... ¿Tú tienes la min? Sí, la tengo, y espero sacarla en el canal próximamente. Bueno, pues... Que os quiero probar una... Sí, probaré, probaré, probaré una lista de Inari con... Inari, ¿no? Sí, sí, intentaré probarla si no con Inari, por lo menos mezclando con otro Elda, para enseñarnos los Inari también en el canal, para ver qué me han parecido a mí después de unas cuantas pruebas. Bueno, lo sacaré. Venga. Y por último ya, nos vamos a Inishaka, que es el que ha recibido más cariño, porque... Si no me equivoco, en el index valía 141 puntos y ahora 120, le han rebajado el coste de más puntos. Está bien. De este si se han acordado de bajar el coste de puntos. Sí, sí, sí. A ver si en el próximo chapter al Inkar le queda una rebaja y será más suculento. Sí, sí. A parte le han puesto repetirlo uno a la unidad de Inari y a 6 de él. Una vida que está muy lista. Porque los Elda no tienen el repetirlo uno nomás que personajes concretos, como las Conte en el libro, el Autarka en el otro. Entonces, que es un genérico a todos los Inari, sean cuales sean repetirlo a uno, pues interesante para llevarlo en cualquier destacamento de Inari si va a jugarlo. Sí, es un personaje de apoyo, básicamente. Sí, con base de cuerpo a cuerpo creo que tiene 5 ataques de fuerza 5, menos 3 de daño. Creo que hace. Y si te manda una miniatura de la unidad, creo que es de reta menos al Lidraco, que esto no estoy muy seguro, porque la habilidad no sé si me ha cambiado. Vamos a mirar por aquí un segundo. Y te lo digo ahora mismo, la habilidad del Bisarca. El Bisarca, si no me equivoco, sí. Más 2 a la fuerza, menos 3 al FP y daño de 3 y correcto. Si una unidad sufre una baja, menos 1. Menor al Lidraco hasta el final del turno. Sí, que tiene una regla un poco absurda, porque es la de ser guardaespardas de Ibrahim. Realmente ahora mismo no va a suicidar este Dio por ser para Ibrahim. Porque es otra cosa. No, por favor, vamos. Es otra cosa. Ya hacía Ibrahim siendo muy buena en la anterior versión. Nunca metía el Bisarca, porque es la de guardaespardas de un personaje. Aunque los vindicar estén de moda y demás, no suele ser una opción interesante. Ahora sin Ibrahim, que creo que solo puedo utilizar esa habilidad con Ibrahim. Sí, con Ibrahim solo. Puede haber una habilidad suda, pero bueno, se la han querido dejar. Es que no tiene sentido sacrificar un personaje de 120 puntos. Es que un guardaespardas tan caro no merece la habilidad. El Bisarca tiene la habilidad de que también recupera herida al 4 o más, como en Incarne, como he dicho. Y aparte de eso, si mata un personaje, gana un ataque durante el resto de la batalla. Sí, pero ¿se acumula? Solo uno. Si mata a dos, no gana un ataque, ¿o sí? Yo creo que sí. Yo creo que por cada personaje que mata. Sí, a ver, no pone que solo se pueda usar. Claro, pone como que si tú matas un modelo, un personaje, obtienes un ataque durante el resto de la batalla. No se te va a dar la oportunidad de matar dos personajes en turno, o sea, un poco bestia. O matar cinco personajes entre la partida. Como mucho me va a matar uno o dos. Sí, sí. Y a ver, sí, para el resto de la batalla, pero que un personaje mate a otro realmente no se da tanto. Sí. Es complicado. Puede ser que mate todo. Y más si va bien como es su caso, que es más difícil elegir los objetivos. Claro. Pero bueno, una habilidad de estas que, si sale al principio de la partida, pues agradece, y si no, pues mala suerte. Pero en verdad, con recuperar heridas con miniaturas muertas, también viene bien para un poco más de durabilidad. Y por último, yo creo que lo más importante que le han puesto es que le han puesto invulnerable D4. Antes no tenía invulnerable D4. Y un personaje que hoy día marca más de cuerpo a cuerpo sin invulnerable, no puede jugar. No, 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 no. Y más con R3, ¿sabes? Es que... No, 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 aguanta. Pero es que no se puede jugar, ¿sabes? Porque... No, no aguanta. En cuanto te contestan, o en cuanto te encargas de alguna unidad, o sea, no puedes jugar lo ofensivo. Sí. Como te venga dos puños de combate, una espada de energía, alguna vez así, te las comes. Claro. Y entonces, yo no entendía antes por qué no tenía el invulnerable. Ahora que lo han puesto, por lo menos del D4, pues es un cambio mejor. La verdad es que ha salido bastante... Sí, sí. Más barato y más resistente. Más resistente. Y encima el D2 repite los unos, tanto el que hay Inari como el resto de Inari. O sea, en que en verdad se ha vuelto más fiable también en combate de otro cuerpo. Y su rasgo de Señor de la Guerra, que no creo que nunca lo vayas a hacer Señor de la Guerra, porque en verdad su rasgo es que en volcada seis sin modificar, son dos impactos en vez de uno. Con cinco ataques... Sí, pero es un personaje que en algún momento lo vas a sacrificar, si quieres aprovecharlo. Y aparte de eso, como veremos ahora, hay rasgos y reliquias muy interesantes para personajes sin nombre. Entonces, si quieres optimizar la lista, no utilizas a este Señor de la Guerra, seguro. Vale, pues ahora continuamos con los rasgos. Vale, los rasgos básicamente, de los seis que hay, a mí hay tres que me han parecido interesantes para jugar en competitivo. Si, los demás directamente ni los vamos... No, porque su utilidad no es que sea mala, pero no es tan buena como esta, entonces al final... Sí, esto es como todos los padres. Que al final tienes que descartar. Es lo que hemos comentado al principio del vídeo, como los poderes psíquicos, al final tienes que elegir poderes. No es que sean malos ninguno, salvo uno que es bastante flojo. La mayoría pueden ser interesantes, pero hay que elegir los que son más óptimos cuando paguen una lista competitiva. Y en el caso de los rasgos, pasa lo mismo. A mí me ha parecido interesante, bueno, bastante bueno, el rasgo de Señor del Renacer. Que es que recupera una herida, el hice cada turno y tiene su noidolor de cinco o más. Y lo pillara. Esto, en verdad, sí, la gente dirá, pero son eldas. R3, cinco, seis heridas, no son capitanes costales. Pero aún así, está muy bien. Porque ahora veremos que hay tanto poderes psíquicos como estrategias que te permiten recuperar heridas. A la infantería y a la motorista. Luego el siguiente sería el jardín de alma, que es el que lleva el incarnation. El de moda la fuerza, moda los ataques cuando se activa el soulwood. Pues claro, un personaje que va a ser el combate contra el cuerpo. Que tiene cuatro o cinco ataques por un ataque más. Y que suele pegar con fuerza seis y fuerza cinco. Que las altas no son tener fuerza ocho, ni fuerza doce, ni nada de eso. Ese moda la fuerza también se nota a la hora de herir. Entonces, un poder no es tan bueno como el anterior. Ya que el anterior el bono lo tiene sí o sí. En este necesita matar a alguien en ese turno. Pero como el ejército está diseñado para ir al combate cuerpo a cuerpo y para matar. En combate cuerpo a cuerpo, este rasgo es probable que le saquen mucho partido. Y ya por último está el rasgo que este sería más, por así decirlo, clásico. Que es el de recuperar command point. Que suele estar ya pertinente a todas las facciones. Eso está a todos lados. En este caso, al cinco más recupera las que las gemas propias que tú utilices. Si gastas dos puntos de número de estratagema, pues tiras dos tapas. Y al cinco más, pues recuperas uno. Porque con la nueva fac de recuperar command point. Es como el de los ultramarines. Sí. Te puedes hacer en tus cuentas. Si llevas doce puntos de mando, pues sabes que vas a gastar doce de estratagema. Si lo repartes más o menos durante la partida, pues puedes tirar uno gastando en un turno o dos. Pues más o menos equivaldría a unos tres command point extra, ¿no? Sí. Depende de cómo lo gastes, porque eso se puede recuperar por turno. Por eso, que en verdad... Tienes que repartirlo un poco. En verdad, es interesante porque te ofrece esa posibilidad de tener más puntos de mando. Y aparte de dar el vuelo de repetir un día para impactar o por herir de tu señor de la guerra por turno. Sí, un re-roll gratis. Sí. Que si no hay que impactar o herir... Y es por turno. Es decir, que no es por partida. Es que es por turno. Y eso es importante. Por turno. Y ya te digo, entonces, pues cuando estás el típico uno para herir, digo, de nuevo, o esa herida extra más que necesitas para asegurar la muerte de algo, pues te puede venir muy bien ese re-roll. Sí, sí, sí. No, eso está muy bien. A mí me gustan. A mí ese tipo de cosas sí me gustan porque... Es como el de... El de los costones. De revés. Que se vuelve... Hombre. Que el de los costones es el de... El campeón de los jugadores. El campeón de los jugadores. Sí, sí. Es que ese es realmente... Ese es muy bueno. O sea... Pero bueno, estos me gustan porque... Bueno, eso... Y siempre también... El de impactar, posiblemente, no lo vaya a besar mucho porque... Tornaco suele ser interesante para... Jotarka o... Sí, vale. También puede llevar a un psíquico. A un psíquico se lo puede recuperar puntos de mando. Si va justo de... De personaje, se lo lleva todo y no hay un psíquico. Pues este, indudablemente, que al psíquico le viene bien porque lo tiene recuperando puntos de mando. Pero si se lo pone a cualquier personaje de combate, el repetir para herir... Pues le viene muy bien. En determinado momento. O sea, que... Lo considero útil. A mí, personalmente, el que más me gusta de todo es el de recuperar una herida y de los de 5 porque... Con la presencia de los que indicaré ahora... Porque el personaje pegón y nadie sale. Sale. Incluso puede hacerte los personajes pegón y nadie. Entonces... Ese tranco lo potencia. Pero sí que siempre te recuperas el punto de mando. Es el de otra vida. Es una apuesta segura. Que le va a sacar rentabilidad a lo que es la partida en el competitivo. Vale. Y Borragos ya... Sí. Pues esos tres son los que más son más interesantes. Ahora con las reliquias. Reliquias. Las reliquias tenemos. La espada reliquia. Que la puedes sustituir por una espada de energía, si no me equivoco. Que tienen acceso todo. El arconte. La autarca. El top master. O sea que... Si son las espadas de esos 3 coders. Básicamente. Correcto. No una velocidad de equipo de esos 3 coders. Exactamente. Vale. Que esta espada reliquia nos da más 3 la fuerza. O sea que normalmente tenemos con fuerza 6. Sí. Fuerza 6 también. Que esta bien. No es una fuerza extraordinaria. La que... No son marines tampoco. Por eso son marines. Que son muy negras. Y luego es FP-3. Ahí sí que está muy bien. Porque el FP-3 está muy bien. Y el daño de 2 fijo. También está muy bien. Y aparte como extra. No tiene menor impactar ni nada. No. Espada de energía. Pues eso bien. Siendo daño de fuerza 6 está muy bien. Y encima de todo como extra tiene que al ser más para herir. Hacen más mortal. El siguiente... Eh... Reliquia que me parece interesante. Una que hace que reduzca el daño a la mitad. Redunda uno hacia arriba. Como pueden ser todos estos objetos. Y que tengas un no hay dolor de 5 a más. Ya pues plantaste con 2 personajes con no hay dolor de 5. Correcto. Un recupero con la herida. Otro reduciendo el daño a la mitad. Y como uno es Raco y una Reliquia. Pues puedes combinarlo con 2 rancos ofensivos. Y otra Reliquia ofensiva. O a la inversa. Como prefieras. Sí. Que vamos a ver 2 arcas en modo peón. Pueden... Pueden ponerlos perfectamente. Salen bautarcas que se vuelven difíciles de matar. Y que como de cuerpo a cuerpo. Gracias a la habilidad de Inari. Son un poco más efectivos en combate. Sí, sí, sí. La verdad es que lo veo interesante. Luego no sé cuantas unidades. Sí. No sé cómo saldrá. Pero sí es verdad que los personajes los pueden hacer muy potentes. En verdad si los comparas con un capitán sangriento. Como hemos dicho. Con un ser de arcador en retro. Como han salido uno con la espada y la reliquia. Un caudillo orco con la... Sí, bueno igual. Aguantan menos. No son tan buenos. O sea, no son los que incluyen. No los va a poner sí o sí si juegas ese ejército. Pero te dan otro tipo de personaje que hasta ahora no teníamos. Que era un personaje móvil peón. Sí, la siguiente me ha hecho gracia. Lo del mirror. El espejito. Va con el espejo. Te da menos uno impactar. Te das así y el espejo toma. Correcto. Que esto también es interesante porque es menor al impactar en general. Tanto en combate como cuerpo a cuerpo. Y comba muy bien con la estratagema que tienen todas las eras genéricas. Por dos puntos de mando. Menor al impactar si eres de infantería o tienes flight. Si no me equivoco. Es un poco la retrición para obtener la estratagema. Sí. Pero vamos, yo creo que casi todo lo que tiene flight en los eldas o hay infantería. Exactamente. Es que no todavía. El menor al impactar solo por el caballero espectral. Sí, creo que la limitación es para ese tío. No creo que haya nadie que no pueda utilizarlo. O sea, que no te está comiendo Inari. Cualquier personaje que llegue. Pues hay un problema por el impactar ya sea el monto o pie. Ya puedes consumirlo para el impactar en la fase de combate o en la fase de dispar. Como mejor te convenga. Que también lo hace bastante interesante a la hora de ser defensivo. Sí. Lo puedes poner. Le pones por ejemplo ese reliquia. Y el del noidolos de 5. Sí. Y recupera una herida. Y lo mejor está la gema. Y para tanquear unidades. Un simple capi de loís o una otarca en moto. Pues te puede hacer en un momento determinado una paella. Yo personalmente lo utilizaría ofensivo. Y bueno pues ya nos quedarían los poderes psíquicos. Porque como reliquias tenemos esas tres como más interesantes. Hay más. Pero bueno. Realmente más de tres nos vas a poder usar. Y realmente son las mejores. Y como poderes. Como poderes. Como poderes. Como poderes. La lista de poderes. La tenemos por aquí. Si tienen seis poderes. No están mal. Son seis poderes. No están mal. Pero realmente. ¿Cuánto has escogido? Yo he escogido como interesantes. Me he quedado con cuatro. Que son los que jugaría siempre. Básicamente. El uno siempre. Pero son los más estándar. Por así decirlo. El que yo creo que nunca se va a jugar. O que yo nunca jugaría. Es el 2. Que el que hace que. Toda la unidad de A6. Pulgadas del psíquico. Tira. Tres dados por cada unidad. Y un 6 más. La zona mortal. Me parece un poder bastante flojo. Realmente. Por media. No hace casi nada. Tiene que estar a seis pulgadas de algo. Algo interesante. Lo que tiene que tener este poder. A seis pulgadas. Pfff. No. Luego. El de resucitar unidades. El que resucita. Bueno. Unidad no. Sino que. Recuperas una herida. A infantería. O moto. O recuperas un modelo. Si toda esa unidad está completa. La gente. Y así. Usted. Recupera una moto. Recupera una guardia espectral. Pero recupera con una herida. O sea. Realmente. A veces está bien. Pero. Con una herida. Entonces. Tampoco es que sea. Si resucitara un modelo entero. Si que el poder. Sería bastante. Potente. Porque poder recuperar un modelo. De guardia espectral. O de moto. Claro. Con una herida psíquica. Y luego. Van a estar la Heimer. Y luego. Otro modelo. Sería. Para sobre todo. Para las boleras espectrales. Un combo. Bastante duro. El poder no es malo. Yo pienso. Malo no es. El problema. El problema es que. Los otros cuatro. Son mucho mejor. Más que mucho mejor. Creo que son más. Más útiles. Más útiles. Para las sinergias del ejército. Como por ejemplo. Tienes. El de. Repetir uno. Para impactar. Un poder. Que. Para. Cualquier cosa. Te vale. Si juegas una moto. Una lanza primiente. Te vale. Para repetir. Para impactar uno. En la fase de disparo. Y la fase de combate. Que comba muy bien. Con el solboot. Porque si tú. Cargas. Y atacas primero. Tienes más uno. Al impactar. Y hay 10 arroces. Repitiendo uno. Y encima. Cargas a guard 5. Es decir. Que no. Y rango 18. O sea. Que puedes lanzarlo. Perfectamente. Con tu psíquico. A salvo. Se lo tira. A las lanzas. O a las guardias espectrales. O a las motos. Que le quiten. Lo que lleves. Y impacta. Repitiendo uno. Eso. Prácticamente. Para impactar. Si no. Que de 18 pulgadas. A una unidad. Enemiga. A una unidad. Enemiga. Repitas para ir. Con todo tu army. En combate. Huerpo a huelpo. Sería una fatalidad. En versión. Versión combate. En versión floja. Pero sigue siendo. Un poder muy bueno. Porque. Si te han orientado al combate. Por eso. Y aparte. Que al repetir para ir. En combate. Huerpo a huelpo. Yo siempre. He visto un poder bueno. Siempre que lleve alguna unidad. Que lo pueda aprovechar. Vale. Si no vas a llevar. Ninguna unidad. En combate. Huerpo a huelpo. Indudablemente. Que este poder. No lo vas a elegir. Si vas a jugar. Una lista. Basada. En. En una de las unidades. Como los stone guardians. Por ejemplo. Que son los guardianes. De combate. Cuerpo a huelpo. Crafo. Que simplemente. Salvan a 5. Por la armadura. Vale. Entonces. Tú vas a jugar. Tres unidades. De esas. Para caer a un batallon barato. Y vas con tu. Warlock. De 55 puntos. Pues le pones ese poder. Lo tiras. Y por lo menos. A unidades. Así de. Puede ir avanzando con la mesa. Y por lo menos. Tienes algo. Con lo que. Salvarte. Unidades. O sea. Lo que te iba a decir. No es un poder. Que lo vaya a utilizar. Para ir avanzando. Con una unidad. De guardianes espectrales. O sea. Basándote en el poder. Me refiero. Si que se lo pueden poner. Perfectamente. A los guardianes espectrales. Dentro de un psíquico. Barato. Que le deis. Unidades. No miniaturas. Normalmente. Estas cosas. Suelen ser miniaturas. Por eso digo. Que debe ser. Como sea. Unidades. A seis. Del psíquico. Claro. Aunque solo tenga. Una miniatura. A seis. Toda tu guarda. Tiene. Inmunelables de cinco. Si llevas. Este tipo de ruedas. Es que. No tienen. Inmunelables de base. Como. Si la tienen. Las lanzas brillantes. O los ardequines. De por si. O sea. Te podes. Inmunelables de cuatro. O sea. Esa facción. No la motrizar. Pero el resto. La inmunelables de cinco. Incluso. El inmunelables de cinco. Para vehículos. Pero es que. Los vehículos. Drugari. Ya tienen. Enmunelables de cinco. Claro. Y los. Y los vehículos. Eh. Es más efectivo. Llevarlos al Aitor. Para tener. El B1 adicional. Eh. En disparo. A parte. Que vehículos. No tiene. No tiene. No tiene. sentido. Más allá. De jugar. El batallón. Ya digo. Un batallón. Barato. De Inari. Porque. Por lo que sea. De la misma manera que el cinco. Haga cosas que. No me merecen. Tampoco. Deja. Porque las Storm Guardian. Si que es cierto. Que es una unidad. Que se beneficia mucho. De. De la Inari. Porque como. Son los. De combate cuerpo a cuerpo. Pues se van a impactar. Son dieciséis ataques. Son cuarenta y ocho puntos. Y hacen dieciséis ataques. Impactando a doce. Si. Para enfrentarse. A las unidades de su. Calibre. Pueden. Pueden ser interesantes. Si. Contra R3. Por eso digo. Contra. La unidad. Que está. En el objetivo. Mandar los ocho guardianes. Y. Y. Si llegan los ocho. Pueden. Llegarse por delante. A los guardias. A los. A los guardias imperiales. Por ejemplo. O los grey ching. Que juegan mucho con otros. Si. Claro. Aquí dan masillas. Aquí dan masillas. O sea. Entonces. Son masillas. No valen para otra cosa. No. No vayan a tirar los controladores. Porque controladores. No valen. Al igual. Entonces. Le impone la ley a cinco. Les puede venir bien. Ese primer turno. Para aguantar. Un poco de fuego enemigo. Pero vamos. Que yo lo veo. Un poder muy circundante. Entonces. No lo llevaría. Como opción realitaria. Ya. Bueno. El último. Yo. Este lo considero. El comodín. Sí. El poder sigue comodín. Cuando dices. No tengo nada que tirar. Tiro esto. Una unidad 18. Que puedas ver. Otra habilidad buena que tienes. Es que. No es un castigo. El uso. Claro. Entonces. Como solo tienes que ver. La 18. También puede servir. Para rematar. Personajes. O unidades. Que estén tocadas. Claro. Esto no es el más cercano. Es. A una unidad. A 18. Visible. Tira un dado. Con un 1. Una mortal. Con de 2 a 5. Un de 3. No. Sí. Con un 1. Una mortal. De 2 a 5. Un de 3. Y con un 6. Un de 6. Es decir. Si saca un 6. Hombre. Me acoso. Si se lo hace. A un personaje. Que está ahí. Sí. Lo típico. Que está peleando ya. Un turno. Y que le queda. Entre heridas. No te lo va. Un poder sigo. Con la posibilidad de repetir. El dado. Solo un 33%. Probabilidad de sacar. Los 3 mortales. Pero. Ya. Lo mismo. Tiene que gastar. Esto es lo típico. El capitán. Martillero. Que se pega muchísimo. Para matar. Que le quedan 2 heridas. Con esto. Es muy bueno. Yo realmente. Mi partida. Esto no se puede evitar. Un capitán. Martillero. Sangriento. La forma más efectiva. Que tiene que matar. Siempre. El castigo. O sea. Si te acercas. Tu psíquico. Tírales. De esta manera. De la castigo. De esto no. De esto. Se puede cubrir. Si no lo ves. Pero. Esconderse de una herida. Que se mueve tanto. Es muy difícil. Realmente. Un poder que es interesante. Tampoco. Como veis. No. Un poder que rompa. Un poco. El metan. Es un poder. Como digo. Si no tienes los otros. Para. Una función. Ahora mismo. En ese turno. Va a tirar. Ese. Te viene. Lo que pasa es que. Si tienes. Un psíquico. Y tienes que herir. De por dos poderes. El de repetir. Para herir. Y el de repetir. Lo uno. Lo vas a sacar partido. Desde el turno uno. Entonces. Suelen ser los dos más populares. Luego ya. El del invulnerable 5. Este. Y el de. Resucitadas unidades. Es circunstancial. Depende. De como enfoque la lista. La lista del rival. Claro. Yo. A mi. La lista de poderes. La que me parece. Bastante. Bastante. Por debajo. De la de craft world. Pero bastante. Si hombre. Es que. Entonces. Entonces. No. Si. Está claro. Otro motivo. Para. Para. No jugar inami. Yo. Desde el punto de vista. Competitivo. Bueno. Y ya. Con las. Estratagemas. En verdad. La mayoría. O. Más de la mitad. Comparten con el resto de Eldas. La de. Mover y. O sea. Disparar y ocultarte. Que. Disparas y te mueves. La de. Menuda un impacta. Que ya hemos comentado. La de la de la araña. También. Creo que otra. Genérica. Delta. Que tienen. Eldas. Cuál era. Espera. Déjame. Te. Te digo. Otra. Más. Genérica. Era. La. Avanzai. Pero. Solo con las motos. Que lo tienen. Los. Los. Tienen. Lo han puesto. Y se lo han metido a esta también. Si. Pero aquí se han puesto. Por. Simplemente. Moto. O sea. Para las motos. Como. Tu. Si. Son compartidos. Y como. Específicos para ellos. Que hablan. Estratagemas propias. Tienen. La de unidos en la muerte. Que al inicio de la fase de combate. Si estás activo el Soundboot Obtienes más un ataque a cada unidad A cada una de las siguientes unidades Drukari, Asuyani y Arlequín que tú elijas Esto quiere decir que si tú tienes Tres unidades con estas Keywords, las tres ganan más un ataque Con esta Estatagema Muy bien Sería por eso, si jugaba un temple de atacamiento Inari Y hay tres unidades trabadas en combate De estos tipos, la Estatagema Sería que ganarían más un ataque Realmente eso lo va a aprovechar en una unidad Porque ya tres destacamentos Y que las tres unidades distintas Están en combate cuerpo a cuerpo Muy situacional Pero la unidad en concreto sí Que es más un ataque Eso maximiza mucho las unidades grandes Si, por ejemplo La unidad de nueve lanzabrillentes Como tiene que estar activo el Soundboot Ya tendría el impactar a 12 Y un más un ataque Pues si tiene activo el poder de repetir para herir Por ejemplo Pues no, no, si es un aplicador de aguas Son una unidad bastante interesante Además teniendo en cuenta Que también ahora vamos a hablar de otra Estatagema Que es que por dos puntos de mando Puedes avanzar y cargar las motos Que ya lo hemos dicho Comba también Con esta habilidad O sea, con esta Estatagema Porque tú avanzas Ganas más movimiento Claro No, cargan en Turno 1 seguro Si ha empezado el rival Y se ha movido de manera más o menos ofensiva Sí Puedes llegar a cargar en Turno 1 Si no, lo más normal es que cargan en Turno 2 Que tampoco está mal Lo que estamos acostumbrados a cargar en Turno 1 Y el Turno 2 para nosotros Es un poco tarde Se acostumbra uno un rápido a lo bueno Y luego ya hay que... A parte de que ya... Esa opción la sigue teniendo Con las lequinas y con... Cargan en Turno 1 Entonces... Tienes que renunciar a eso A cambio de esto En según qué situaciones puede ser más interesante En según qué situaciones puede que no Entonces no es una opción que aún mejore de verba Lo que ya teníamos Pero sí que es verdad que es de las Estatagemas Que más partidos se te va a sacar Siempre con el condicionante que esté activo el short boot Entonces... Puede ser que en Turnos avanzados de partida No tengas acceso a estas Estatagemas Porque te cueste ya matar unidades de disparo O sea que es una Estatagema para los primeros segundos Primeros segundos turnos Entonces por lo menos el Lanza Brillante viene muy bien Porque realmente las lanzas las van a lanzar Y se van a quedar ahí empantanadas Matando Entonces ya no te puedes esconder Por lo tanto Yo creo que la unidad que más comba con estas Estatagemas Son las Lanzas Brillantes O los Monociles Aguadañas de los Drucari Que también podría ser un uso que le dieran siendo Inari Porque Culto de Brujas también es un... Una facción que con la regla de Inari Puede hacer cosas distintas A las que hace habitualmente con su... Con su libro Sí Con su habilidad Sí, es una variación Pero bueno, que no son mejores No... Realmente mejores no son Tú puedes buscar un conmigo y tal Pero no... No, pero como ya de por sí La Monociles Aguadaña avanza y carga en tu habilidad ¿Vale? Y sería 28 por cada lo que mueve Si me equivoco con la Monociles Aguadaña Casi no Si consigues buscar una carga buena Pues más un ataque es una cosa interesante Sí, claro Sí Y con más un impactar de base Pues es interesante la Estatagema Otra que también está... Bueno... Que yo he visto que para competitivo puede ser útil Es la de Destino Inevitable Que también va a la inicia de la fase de combate Selecciona una unidad rival Y repites para herir contra ella Todo el ejército repite para herir contra ella Entonces puedes tener Repetir para herir con un poder Y repetir para herir con esto Correctamente estratégico Entonces puedes... ¡Guau! Puedes tener una fase... Ya digo... Puedes tener una fase muy buena A ver... Que no son malos Pero que no son tan buenos Es que el problema es a todo lo que renuncie No es el problema de lo que... Sí que no te compensa... Claro, porque estás perdiendo tu regla del mundo astronave Tu escabal... Sobre todo lo que más renuncia Y que yo creo que más daño le ha hecho Es que no puede utilizar los poderes psíquicos por un lado Y por otro lado el cambio de Estatagema Y luego de vuelta al Brink Que no sé más allá de la opción De Back for the Brink ¿No? Que sería que al cuadro más resucitas un personaje ¡Joder! De vuelta a ruedos Sí, sería... De vuelta a ver... Que es que al cuadro más resucitas un personaje de infante... motorista O una miniatura infantería ¿Con un área? Recuperarías con... Si no me equivoco... Un DTS Live Lo recuperas con un DTS Live Ah bueno, pero tienes que sacar un 4 más Sí, sería como los Guilliman Pero en vez de un DTS Live que es Guilliman Pues todo es... Hombre... A ver... Es interesante... Porque... Ya hemos dicho que los personajes son duros Imagínate... El personaje... Que recupera heridas... Con el nunca muere... No sé qué... Lo resucita... Y entonces en el siguiente turno lo vuelve a tener a trabajar... Prácticamente... Sí... Que se... Que diga... Que... Le pone... Le pone un impactado... Le pone la... Nunca muere de 5... Y recupera... O sea... Al final se hacen complicados... Yo he jugado... Yo he jugado con trato tío... Y realmente... Pues... Lo que pasa son los puntos de mando... O sea... Una lista... Eldar... Prácticamente... Tiene que ir al doble batallo... Si quiere... Llegar 2 puntos de mando al turno a 3... Entonces... Si ya tiene que adaptar puntos de mando... Que su citar a un tío... Que luego a las 4 o más... Te tiene que salir... Si no... Si no... Tienes que adaptar a toda gema... Casi seguro va a gastar reroll si falla... Porque... Y son 2 puntos, eh... Son 2 puntos... Si fallas va a gastar reroll seguro... Reroll 3 puntos de mando... No es que sea de toda gema... Pero hay... Bueno... Está... Está... La intención puede pasar... Así que... Te puede venir bien... Luego... Otra gema interesante... Que si matas al señor de la guerra enemigo... Utilizas esta estratega por un punto de mando... Y automáticamente... Tienes el solboot activo... Para el resto de la partida... A cambio del señor de la guerra... Enemigo... Pues... No está mal... No está mal... A ver si yo matas rápido... Claro... No está mal... No está mal si el señor de la guerra es accesible... Pero hay listas que el señor de la guerra no es accesible... Por un punto de esta gema... Que las utiliza... En contadas ocasiones... Cuando puedas utilizarla es muy buena... Porque ya automáticamente... Ya te da el atacar primero... Ya lo tienes... No hace falta que no le dé a nadie... Y bueno... Y listas que... Una lista que se pueda ocurrir... Para aprobar el próximo mes... Realmente... Las listas que... Ahora mismo... Podría... Más o menos... Sacarle partido... Sería... Por ejemplo... Una lista con unidades... Con unidades del Código... Express World... Porque por una... Tiene psíquicos... Para poder utilizar los poderes psíquicos... Culto de Bruja... Que sería la otra opción... Que yo creo que es más interesante... No tiene psíquicos... Porque tendrás que recurrir... A Ibrahim... Si quieres llevar poderes... Hay que dar una utilidad de Ibrahim... Aunque sea... A un coste un tanto... Excesivo... Un sentido de Ibrahim... A día de hoy... Pero si juegas Crack World... Pues puedes llevar... Dos brujos baratos... Con... Por ejemplo... El poder este de meter mortales... Puedes hacer como... Un simple brujo de 55 puntos... A 18... Meta mortales... Sí... Meta mortales... Y luego... Puedes llevar... El otro... Que hace el castigo enorme... Y si no... Tiene poder... Por ejemplo... Y te has montado... Y te has puesto ahí... Por menos de... Por cien puntos... Un poquitín más... Creo que... Saldría... Cien o cien y algo... Tienes ya dos consejes... Ocupados... Claro... Tienes tres unidades de... Guardianes de combate... Que son 48 puntos cada unidad... Y... Y... Y ya tienes... El batallón de cinco puntos de mando... Un... Un psíquico que potencia a tu ejército... Y una unidad de veinte... Como se usaban los... Los de disparos... Los guardianes normales... Pero los de asaltos... Puede ser interesante... Porque... Con la inmunerable de cinco... Y... Teniendo en cuenta que... Que ellos... Ellos van al combate cuerpo a cuerpo... Pues... Le... Le pueden tragar partido... Lo mismo pasa es que es fuerza a tres... Sin FP... Y... Realmente... Te digo... Salva a cinco... No... Si... Sería saturación pura... Tan raro... Pero... Entonces... Lo mismo te interesa... Mejor llevarlo... Realmente... Realmente... Porque son... 24 guardianes igualmente... Pero si lo decías... A lo mejor tirarlo en despliegue rápido... Alguna cosa así... No... Que tienes que estar más enfocado en combate cuerpo a cuerpo... Si... Eso también... Entonces... Tu irás a un batallón barato... Con... Dos psíquicos económicos... Y... Tienes unidades guardianes de combate... ¿Vale? Si... Por rellenar el batallón... Y tener ya los cinco puntos de mando... De manera más o menos... Económica... Si... Y ya si quieres coger... Una unidad de lanzas brillantes... Por ejemplo... Que yo creo que sería la unidad... Que en más partidos... Le va a sacar todas estas reglas... Entonces... Tienes tus lanzas brillantes... Y... Tu batallón... Por ejemplo... Si... Como en los Krakos... Y... ¿Qué más? Eh... Poco más ya que añadís... Porque... La otra unidad que yo creo que le puede sacar al partido... Son... Los guardianes... Y... Los... 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 Los personajes... Con los Krakos... No... Que... Va a ser spam... Básicamente... Si... O mando supremo... Para poder meter... A los dos personajes... Más o menos... Tonchos... O sea... Tonchos... Que son difíciles de matar... Así que... También a la móvil... Y aparte... Meter a... A un psíquico... También... Puede meterlo... Con... Un brujo mismo... O un vidente... También... Es decir... De dar los puntos... Para que tiene los poderes... El de recuperarle heridas... Por ejemplo... Y el de... Y el de... Y el de... Y el de hacer mortales... O el de recuperarle heridas... Y el de... Escaso... Puede ser un combo... También interesante... ¿Cuándo crees que va a tener... Lista la lista? Eh... Tengo... En el taller... El Incarni... Entonces... En el taller... En chapa y pintura... En chapa y pintura... Hasta que no le ve... Pero vamos... Que como no es una fundística... Ni es nada... Si no es una lista competitiva... Si sale algo... Mejor... Que es en el Incarni... Que es de las pocas cosas... Que me parece interesante... De... De... De Inari... Si sale mejor otra cosa... Pues cuando la tenga... Pues... La atreve a Arcanes... Y intentar tenerlo... Lo antes posible... Pues... Damos por finalizado... El resumen... Del estropicio... Que han hecho aquí... Con... Con los Inari... La verdad... El resumen... Es que ahora... En un competitivo Inari... A los Pedro... No ha andado bien... Con las paquetas... Los caballeros que... Bueno... Lo más que fácil... O... Reventar la... La regla... Que tampoco... Tampoco es competitivo... Lo que yo jugaba... Es competitivo... Bajo mi punto de vista... Porque... Yo estaba acostumbrado a jugar con eso... Y yo me iba mal... Pero que... Que sí que es verdad que ahora... Lo de los escudos... Y lo del castelar más caro... Para jugar a una lista... De... Todo caballero... Me ha complicado muchísimo... Entonces... Es decir... Yo me estoy... Voy a tener listo dentro de poco... Un ejército de Tau... Que va a ser... Mi apuesta por... Mi apuesta por SPAC... Yo... Yo seguiré jugando... Eso para Eldar... Eh... Creo que sigue siendo... Creo que... Seguro... 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 Lo de los enemigos... Está claro que... A la Biffen... Le dan un palo... En este ya... Ha sido doble... Porque aparte de... El palo de la Biffen... Eh... Reila y Nadi... O sea que... Lo han dejado temblando... Sí, sí, sí... Pero... Todavía tienen truquillos... Para seguir compitiendo... Por ejemplo... Con... Que ahora mismo... Yo creo que la fracción... Que... Está muy fuerte... Tau... Por supuesto... Orca... Culto... O sea... Incluso hasta Necrones... Ha subido... Sí... Al bajar... Exacto... Necrones... Ha sido por el efecto... Claro... Esto es... A éxito... De hecho... Yo pienso... Que los Crack Wars... Están mejor que nunca... Porque... Como le han quitado la competencia... Es decir... Esto era muy bueno... Al quitar esto... Realmente los Crack Wars... No le han hecho nada... Los Crack Wars... Sí... Pero... Los Crack Wars... Han pagado un peaje... Antes de eso... Sí... Bueno... Pero ahora mismo... Si era por esto... Los Crack Wars a lo mejor... Eh... Sí... Antes de final... Pero los Crack Wars... Han pagado sus peajes... De subir en puntos... En determinadas unidades... Por culpa de que... Por culpa de que... No hay nadie... Y esos puntos... Por ahora... No se lo han bajado... Entonces... Que los dejen así... Así también... Yo creo que aquí tengo... Es decir... Una rebaja... En puntos... Como han hecho con otros ejércitos... Cuando las unidades... No han sido tan populares... Veremos cómo queda la cosa... Ahora mismo... Sí que es verdad... Que con el... El MEDA actual... Los sacadores siniestros... Perdió mucho peso... O sea... De ser reyes del MEDA... A ser... Una unidad... Circunstancial... Ahora mismo... O sea... Sí... Pero... Una unidad... Una unidad... Superiores... Al resto de... Y luego... Las unidades... Que le hicieron... Alguien piensa que es un cote... Justo... Quien no... Pero claro... Antes eran demasiado baratos... Cuando salieron... Para el que juega... Marine... Todo el baile junto... Porque... Cualquier cosa... Es más barata... Que Marine... Los Marine... Los Marine... Están muy tontas... Bueno... Chicos... Pues... Espero que hayáis visto... Muy interesante... El vídeo... El... Escribir por los... Comentarios... Si... Alguien se le ocurre... Alguna cosa... Que podamos probar... Con... Con Inari... O si... Oye... Pues en un torneo he visto esta lista... Pues dejadla en los comentarios... Intentamos traerla... Si... Si la vemos interesante... Y nada... Pues... Darle al like... Si os ha molado... Suscribirse... Y activar la campanita... Para no perderos el próximo vídeo... Y... La campanita... La campanita... La campanita... Esa es muy importante... Y el viernes... Nos veremos con el... Con el próximo informe... Que tenemos a... A Puche... A Uff... Contra la brigada de Juan... Hombre... Un clásico... Un clásico... Si no hay un vídeo informe... Solo ganas de Puche... Si... Puche es Puche... El canal... Pues nada chicos... Nos vemos en la próxima... Hasta la próxima PowerGamer... Agradecemos... Gracias por ver el video.